Ella me lanzó Ella es normal Y lo que está naciendo es un pecado mortal Ella se le da Y bodañando Ya no veo los pájaros No hay mucho más Miren, no está golpeando todo el tiempo Y lo van a ver con ella Consigue Ven a probar Ven a probar Ya estaban en cruz Había casi luz La puerta de salida de infarcas Ese era el mayor Nena que me fui No fueron las patillas, fueron los ovejos Y nos está golpeando todo el tiempo Nos vuelve, vuelve a golpear Nos sigue Venga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.